Me gustaron más las libras que libretas Y andar entre la guerra Puro virus andrás Por las del nas Del sombrero traigo bandera Me gustaron más las libras Que libretas Y andar entre la guerra Puro virus andrás Por las del nas Del sombrero traigo bandera Me tocó buscarle machín de chiquillo Cuidando carro para llenar de dinero el bolsillo Con la cosa está cabrón y ganarlo no está sencillo Y menos si trae ese rifle terciado Y el dedo pegado al gatillo Conocido por veintiuno como yo cabrón no hay uno Traigo pastorales pero tranquilón yo no presumo Pues según son muy bravitos y resultan los más culos Nunca he conocido el miedo siempre me navego en uno A la orden del dieciocho es el patrón Usted dice que hay que ser en caliente Va a haber acción Puro andrás Del sombrero traigo bandera Me gustaron más las libras Que libretas Y andar entre la guerra Puro virus andrás Por las del nas Del sombrero traigo bandera Y andar en culiacán siempre ando bien equipado Con la corta bien fajado Con el radio bien colgado Hasta hoy ya me he acostumbrado así en mi vida Desde los 14 ando en la movida Mi niñazo no hizo ojos por ella Yo daría mi vida No se enrede con lo mío Porque no va a haber salida Compá tal y no se raja Me hace sombra Compá chuma lo miro ahí en la colonia Guajalupe Victoria es donde radico Es buen pa' niños mi trabajo Eso es lo que me dedico Pues está bien feo de ser cosa Cuando estás bien chico Por eso a la prima hay chance De entrarle rapidito Le pegue el vinco Me gustaron más las libras Que libretas Y andar entre la guerra Puro virus andrás Por las del nas Del sombrero traigo bandera Me gustaron más las libras Que libretas Y andar entre la guerra Puro virus andrás Por las del nas Del sombrero traigo bandera